Hola amigos de Tierras Altas TV, este miércoles 11 de agosto del 2021, esta vía estará siendo cerrada por los avances que está teniendo el Distrito de Tierras Altas. Durante esas tres horas ustedes pueden tomar una ruta alterna. Si usted no conoce alguna de esas rutas alternas, el día de hoy les estaré enseñando cómo pueden hacer para llegar al Distrito de Tierras Altas, a Volcán, Cerro Punta, Nueva California o Paso Ancho sin la necesidad de esperar durante tres horas el tráfico mientras hacen los trabajos en esta área. No queda más que decirle que me acompaño. Y este es uno de los puntos más conocidos del corregimiento de Cuesta de Piedra, ya que esta vía es la que nos lleva al conocido balneario Macho de Monte, la misma vía que estaremos tomando el día de hoy para chifiar todo este tranque, así que vengan conmigo. Siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, Tierras Altas TV. Siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, Tierras Altas TV. Siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, Tierras Altas TV. Y es en esta área donde estaremos saliendo, más conocida como Los Pinos, a escasos metros de la ciudad de Volcán. Espero esta información haya sido útil para este servidor Eduardo Núñez. Ha sido un inmenso placer poderles hacer este recorrido informativo y así puedan evitar esas tres horas de tranque mientras se construye este puente peatonal para el crecimiento de nuestro hermoso distrito. Y les invito a que sigan disfrutando de la programación habitual de Tierras Altas TV. Bendiciones. Bendiciones.